Sin duda alguna la serie de la vida de Luis Miguel fue todo un éxito, sin embargo, parece que algunos de los famosos relacionados con En Sol se incomodaron al ver expuesta su vida, tal es el caso de Isabela Camil, uno de los grandes amores del cantante. En una entrevista para hoy, Isabela Camil dio a conocer su opinión sobre su papel en la bioserie que produjo Netflix. Las palabras de la actriz sorprendieron a la audiencia, ya que comentó que le molestó que esa parte de su vida saliera a la luz que de repente se viera tan expuesta a esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir. Me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz. En su momento Isabela Camil señaló que ella se mantuvo al margen de la producción, pero confesó que sabía que Camila Soddy sería quien la interpretaría. Ya sabía que era Camila hace mucho tiempo. Asimismo, antes de que se estrenara el programa, Camila Soddy dio pistas de su personaje y aunque no reveló el nombre de Isabela Camil, dijo que tenía una relación estrecha con la persona a la que daría vida en la serie. Todo indica que aunque Luis Miguel no hubiera querido contar esa parte de su vida, estaba obligado, pues en una entrevista anterior Isabela dijo que su familia y la de Sol eran muy cercanas, estuvo muy cerca de mi familia todo ese tiempo y formamos una gran parte de su historia. Es un dato duro que no se puede remover. Fuentes, gente con clase y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!